El Granada empató en casa ante el Deportivo y continúa sin ganar en lo que va de Liga. Y la cosa pudo ser aún peor para los nazaríes, de no ser por la fantástica intervención de Guillermo el Memo Ochoa. Con el partido ya bastante roto a solo 5 minutos para la conclusión, el Deportivo arma la acción ofensiva. Bruno Gama toca para Borges, que pone el balón en el punto de penalti. Guillermo remata con todo a favor, pero Ochoa se saca una mano milagrosa para evitar lo que hubiera sido el 1-2. La felicitación de Rubén Bezo a su portero lo dice absolutamente todo. Una sensacional intervención para salvar al menos un puntito para el Granada. La mejor parada de la jornada en la Liga Santander.